Ondara, provincia Alicante, comunidad valenciana. En el casco urbano de Ondara no te puedes perder la Torre del Reloj, último vestigio del castillo que dominaba la localidad, una fortaleza de origen islámico que encontrarás en la Plaza del Mercado y en la actualidad está presidida por un interesante reloj y campanario. Muy cerca encontrarás la Iglesia de Santa Ana, del siglo XVIII y también el Convento de la Purísima Concepción o la Casa del Mayorazgo, sin olvidar su original Plaza de Toros, lugar donde las fiestas locales suelen celebrar muchos de sus actos. Son rincones geniales donde tomar una foto. Próximos a Ondara se encuentran a sí mismo yacimientos de gran relevancia, como los de las Cuevas de Colom y del Courvo los de la Cova Fosca, del Paleolítico y Neolítico. En el caso del Pla de la Font, Pujades y Vinyals, los restos son romanos, la mayoría de los objetos encontrados se encuentran en el Museo Arqueológico de Denia. Nuestra nota, bueno. Mira, para la Toma Fosca, delئación, los metros abiertos con las puestas, más 기는 500 años, entre otros, y hasta costó que en el trump de la Commitión, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!